Investigaciones que responden a demandas asistenciales en la institución pediátrica constituyeron los abordajes clínicos en el ejercicio final de las primeras cirujanas que se graduaron hoy en el Hospital Infantil Cienfueguero. Somos además la primera edición de internos verticales de la especialidad. Como estamos muy jóvenes, en sexto año de medicina, y como decía la doctora Fátima, las primeras graduadas de cirujano pediátrico de la provincia, provincia que aún atesora a los primeros cirujanos pediátricos que vinieron para acá, que son el doctor Cortice y la doctora Vélez, que forman parte de ese gran claustro de profesores que nos han guiado. El claustro de profesores de nosotros tiene experiencia y buenas experiencias a nivel nacional, y sus exigencias y rigor ha sido todo para que esto pueda salir como salió hoy y adecuadamente. Acerca de la principal causa de la oclusión intestinal en lactantes y los manejos hospitalarios en el egreso precoz de pacientes operados de apendicitis aguda no complicada, fueron las líneas investigativas de las aspirantes a cirujanas pediátricas. Mi investigación fue sobre la invaginación intestinal, se trató sobre las características clínicas, epidemiológicas, sobre el tratamiento actual que se le hace a las invaginaciones, que es diferente al que se utilizaba años anteriores, ya son pacientes que no se quieren un tratamiento quirúrgico. El trabajo de terminación de la especialidad nuestro fue cirugía de alta precoz en la apendicitis aguda no complicada. Esto es un protocolo de atención médica que se propone disminuir los costos hospitalarios a punto de partida de una disminución de la estabilidad hospitalaria de los pacientes. La experiencia académica y asistencial del Hospital Infantil ahora permite que jóvenes en formación opten por un internado vertical y puedan graduarse como cirujanos pediátricos en su habitual espacio de trabajo. Mayelin del Sol, Notisur.